¿Últimamente tienes un miedo horrible a poder perder el control de tus actos? ¿Miedo a perder la cabeza y a poder hacer daño a alguien o incluso hacerte daño a ti mismo? Probablemente te estarás preguntando ¿por qué me está pasando a mí esto? Cuando aparece un miedo tan horrible a poder perder el control de tus actos, a poder hacer daño a alguien o incluso a ti mismo, es muy normal preguntarse en cada momento ¿qué me está pasando? ¿qué le está pasando a mi cabeza? Ese miedo que estás sufriendo es un miedo muy típico de los trastornos de ansiedad, así que puedes estar tranquilo. Probablemente también tengas síntomas como los mareos, sensaciones de rareza, nerviosismo, taquicardias, pensamientos repetitivos, obsesivos, que no desaparecen de tu cabeza. No sufras. Sé muchísimo sobre ansiedad y yo también sé lo que es sufrir esos miedos y síntomas. Te diré que en ningún momento vas a perder el control de tus actos por mucho miedo que tengas. Tu problema se llama trastorno de ansiedad generalizada, la cual es la responsable de ese miedo y de cualquier otro síntoma que puedas estar sufriendo. Tener miedos irracionales ante cosas que no han ocurrido solo ocurren por un problema de ansiedad. Tu mente está bien y no estás enfermo ni mucho menos. Es tu manera de pensar la que te hace tener ese miedo irracional y demás síntomas que puedas tener. Por suerte, te diré que tanto ese miedo como el resto de síntomas que puedas estar teniendo ahora mismo desaparecerán por completo en cuanto cures tu trastorno de ansiedad. La ansiedad no es peligrosa, pero es muy desagradable, no hará falta que te lo diga. Y la ansiedad no va a hacer que pierdas el control de tus actos, así que puedes estar completamente tranquilo. No obstante, es necesario poner fino al problema lo antes posible, para evitar que ese miedo que tienes ahora mismo se haga más frecuente e intenso y para evitar también que puedan aparecer nuevos síntomas y otro tipo de miedos. Haz clic en el enlace que hay justo debajo de este vídeo en la zona izquierda para descubrir los tres fundamentos necesarios que todo el mundo debe tener en cuenta para que desaparezca su ansiedad. Y recuerda que no tienes por qué preocuparte. Yo también he sufrido ansiedad, al igual que tú lo estás sufriendo hoy. Y sé muchísimo sobre este trastorno ya que estudié mucho sobre él. Y como te he dicho antes, puedes hacer que desaparezca si tienes el conocimiento correcto. Te lo garantizo. Os ha hablado Eric, el administrador de vivesinansiedad.com, la web sobre ansiedad en español más visitada del mundo.